Sí, este sábado 16 y domingo 17 vamos a hacer un torneo solidario femenino de handball con la finalidad de juntar juguetes para el merendero que nosotros apadrinamos que es el de Merecen Crecer en Paz, un merendero Amiguitos y para el Club de Leones. ¿Y en dónde está ubicado el merendero que ustedes apadrinan? Bueno, está en Tanti, después el merendero Amiguitos está acá en Ecuador y Brasil y el Club de Leones va a destinar lo que es resta de juguetes a familias carenciales porque es para Navidad, para darle a los chicos a Navidad. Entonces los equipos para participar hacen estas donaciones. Sí, no cobramos inscripción, entonces ellos van a donar juguetes y bueno, esperamos juntar más que el año pasado. La verdad es que juntamos mucho, se ayudó mucha gente y este año va a estar muy difícil la Navidad, así que esperemos juntar muchos juguetes. ¿En qué día se va a realizar, en qué horario? Bueno, el sábado 16 va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche y el domingo de 9 a 5 y media. Invitamos a la gente que se quiera acercar y tenga algún juguete, no hace falta que sea nuevo, sino que esté en buen estado o juegos didácticos y lo quiera acercar. Nosotros acabamos de estar recibiendo oro, además queremos hacer este torneo porque la gente conozca lo que es el handball, el handball recreativo y bueno, y mostrar lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto?, y los equipos que vienen. ¿Ya hay equipos confirmados? Sí, tenemos Ezezuela, San Francisco, de Villa Nueva, Villa María, Córdoba Capital, de Villa Caeiro. Pero nosotros vamos a unirnos con el club de Villa Caeiro, vamos a hacer, se va a llamar Alianza Punilla, porque la verdad que vamos a estar un poco bocados en lo que es la organización y entonces, bueno, no vamos a tener tiempo de preparar el equipo. Así que vamos. ¿Se está financiando lo que es el handball femenino? Sí, la verdad que estamos muy contentos, estamos muy contentos con el resultado que dio la liga, porque bueno, han surgido dos equipos, uno en Huerta Grande y el de Villa Caeiro, y bueno, y otros en la localidad del norte. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos porque esa era la finalidad y estos torneos sirven para eso, para mostrar de qué se trata, quién es la edad de la jugadora y que todos podemos, ¿no es cierto?, con práctica se pueden armar los equipos. Una oportunidad para practicar, ¿no?, y nivelarse. Sí, la verdad, porque bueno, como ves, vienen equipos de distintas localidades de Córdoba, muy buenos equipos, la verdad que van a hacer unos partidos muy lindos, por eso invitamos a la gente, vamos a formar un curado con invitados, invitamos a la gente de la prensa, instituciones, para que, bueno, elijan, por ahí darle una mención, por ejemplo, a la mejor jugadora, a la mejor arquera, como digamos un mimo para cada equipo que se lleve también y queremos sortear, así que hacemos un llamado a negocios y a empresas que nos puedan donar lo mínimo que sea para sortear durante estas cinco o seis horas que sea el evento, para que las chicas se lleven un recuerdo, ¿no es cierto?, así que bueno, vamos a agradecer, a mí me ubican a través de la página, pueden llamar a los noticieros, no hay problema. ¡Gracias! ¡Gracias!